Así con estas palabras te santiguo yo, nos demanó pecador lo que tiene esta virtud, que San Juan Evangelista puso su nombre en la cruz y a todo este mal conquista. Y esto que yo dije, si se lo aprenden bien, se dice tres veces, que es el santiguo completo. Al final se reza una salve a la Santísima Virgen y un creo a lo gran poder de Dios. Y ya está, con eso te curas y si no te curas es porque no está bien.